Lamentamos informar que en el día de la fecha han fallecido por COVID-19 tres comprovincianos. Se tratan de Faustino, vecino de Clorinda, de 51 años, Ramón, vecino del barrio Vial de Formosa Capital, de 66 años, y Viviana, de 65 años, vecina del barrio San Miguel también, de esta capital. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, a los de Ramón, Faustino y Viviana.